Las investigaciones son muy diferentes, hay investigaciones como algunas de las que hemos hablado que son muy largas y hay otras que son wikis, rapiditas, basta un dato, dos datos, eso cierra el caso, se publica, se acabó, pero en el caso de muchas investigaciones, sobre todo aquellas que van a mover, remover intereses poderosos, uno tiene que calcular además el efecto de esa investigación, tiene que calcular la reacción primera y luego las mediatas que van a acaecer después de eso. Otra cosa muy importante, sobre todo ahora, uno tiene que tener presente los aspectos legales, las consecuencias legales de esa investigación. Los estadounidenses tienen un neologismo que se aplica a eso y que es un paso casi indispensable en la secretación, le llaman el lawyering, lawyering story, es decir, hacerla pasar a través de los abogados para que estudien todas las implicancias legales y demandas que eso puede tener y eso debe estar presente antes de publicarlo, antes de haber salido a la publicación.